Primicia Tele San Gil. Por cinco meses la Dirección Nacional de la Defensa Civil suspendió la personería jurídica de la Defensa Civil San Gil. Inconformidad de conductores y pasajeros ante el represamiento vehicular por el paso de la clásica Santander a Barichara. Los afectados y la policía hablan de la situación. Incendio en el Parque Galleneral acabó con dos casetas. Los propietarios agregan que se pudo tratar de manos criminales. El caso es materia de investigación. En reciente visita a San Gil el senador Mauricio Aguilar anunció inversión de placa huellas y gestión ante el Gobierno Nacional para la Variante. La Administración Municipal entregó la premiación a las ganadoras del reinado de la simpatía en el Festival Campesino. 23 años de existencia está cumpliendo el barrio Torres del Castillo. Una mujer de 63 años murió al caer en un pozo en el área rural de Curití. Un andén de amplia transitabilidad peatonal está lleno de maleza. Ese es el aguijón de hoy. 22 canciones fueron inscritas para el concurso de la canción inédita José A. Morales. Vigilantes del sector privado fueron capacitados por la Policía Nacional. Defensores de Derechos Humanos de Santander se pronunciaron sobre la crisis carcelaria que vive el país y el departamento. Bebé de cinco meses es asesinada por su tío en estado de embriaguez. En los deportes, el penalista nació en Cardín, Antioquia Edwin Carvajal del escuadra EPMUNE. Se adjudicó la segunda fracción de la Vuelta Internacional de Santander que se corrió ese jueves entre Puente Nacional y Barichara. Esta victoria le permitió ubicarse cuarto en la clasificación general a escasos 23 segundos de Jaime Suaza, quien conservó el liderato. Informativo Telesanjiri con Lina María Arevalo y Javier Zanabria. Dirige Freddy Ortiz.